Música Nosotros montamos la empresa prácticamente por casualidad. Sabíamos que queríamos hacer cortometrajes, luego dijimos que queríamos hacer documentales, luego dijimos que queríamos hacer películas y de repente un día dijimos oye, pero para hacer esto necesitamos algo. Y no sé cómo llegamos a decidir que lo que necesitábamos era una empresa. Aunque sabes que no te vas a hacer millonario haciendo documentales, sabes que sí que puedes crear una estructura industrializada que produzca horas de contenido documental en una empresa como la nuestra, que es una pequeña empresa pero que alimenta hoy en día a muchas familias, claro. A mí me criaron en el colegio sabiendo que yo podía ser de Andalucía y podía residir en Andalucía pero que de alguna forma teníamos que mirar mucho más allá de Despeñaperro e incluso más allá de los Pirineos. Nos cuesta lo mismo producir un documental solo para una audiencia local que para una audiencia internacional. El tema es simplemente el enfoque, pero al final los pasos son los mismos. La diferenciación tiene que estar marcada en todos y cada uno de los productos que hace. No todos los temas valen, pero que tampoco tenemos que dejar de producir temas andaluces. Lo que sí debemos elegir muy bien y que sean temas andaluces que puedan interesar por su peculiaridad o por ser únicos a un mercado global. Nosotros estamos exportando mucho más que números o que dinero. Estamos exportando valores, estamos exportando tradiciones, estamos exportando cultura, emociones contadas desde Andalucía que emocionan a mucha gente de fuera. Gracias por ver el video.